En el marco de la rendición de cuentas del presidente del Senado, Roy Barreras, el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, se refirió al proceso de paz. No podíamos aceptar ningún cese al fuego. Ustedes se acordarán que en el Caguán los que pedían cese al fuego eran el gobierno y la guerrilla decía que no. Eso se ha invertido totalmente. Ahora los que piensan cese al fuego es la guerrilla y nosotros decimos que no. ¿Por qué decimos que no? Porque lo que queremos, lo que yo quiero es finiquitar el conflicto lo más pronto posible, no prolongarlo. Y hemos tenido la experiencia de que los cese al fuego se aprovechan para prolongar los conflictos. Asimismo dijo que para conseguir la paz había que atargarse algunos sapos. Aumentando esa confusión, ¿cómo así que el presidente Santos está legitimando a través de las conversaciones a estos terroristas en La Habana? Y estos terroristas siguen atacando los pueblos a la fuerza pública. Pues esa es parte del proceso, parte de los sapos que tenemos que tragarnos si queremos llegar al final del conflicto. Por su parte, el senador Roy Barreras se mostró la expectativa si este año las FARC firmen la paz. 15 de septiembre a más tardar, porque antes no se logrará y después sería imposible aprobar una ley estatutaria que le dé seguridad jurídica a esos acuerdos, que era lo previsto cuando hicimos el marco para la paz. Es posible que eso no ocurra y nos emprendemos a un escenario realista. Y es que las FARC firmen el acuerdo este año 2013, aunque tarde. ¡Gracias!